No sé qué está pasando, que todo está al revés, que tú ya no me besas como ayer. Es que no sé qué en la playa, no me dejas amarme, es algo entre nosotros todo ayer. No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, y será que no me amas. Y dice, ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar. Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer. Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar. Ya no sé, ya no sé. No, noche, playa, lluvia, será que no me amas. No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, y será que no me amas. Muchas gracias una vez más a la Cámara de Novidables, aparte de la Cámara de los Vans. Cintia, Hernán, un placer. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpita, es tu cara, es tu cuerpo, son tus besos, estremezco. Con Dios. Con Jordán, hay cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpita, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, mi estremezco Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Muchas gracias, muchas gracias inolvidables Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias